Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a Green Tech. Pues bien, el día de hoy vengo para contarles algunos tips que les quiero dar para que puedan ahorrar almacenamiento en sus iPhones. Vamos directamente con el primer tip. Lo primero y lo más esencial, todos sabemos que hay que borrar fotos, por supuesto, pero ¿qué es lo más importante de borrar? ¿Qué es lo que más ocupa? Pues bien, por si no lo sabían, lo que más ocupan son los videos. Pero hay algo que a veces no tenemos en cuenta y es que yo, por ejemplo, si le quiero mandar alguna cosa que descubrí de mi iPhone a alguien o si, por ejemplo, actualice y le quiero decir a un amigo ¡Hey, mira lo que tiene iOS 17! Pues lo que hago es grabar pantalla, pero eso a veces se queda ahí y se me olvida borrarlo. Esto, al fin y al cabo, es un video. Por supuesto, no ocupa lo mismo que un video grabado con la cámara del iPhone, pero también hay que borrarlo. Así que lo que yo más recomiendo mirar cuando estés borrando cosas de tu galería es videos tanto grabados con la cámara como grabaciones de pantalla. El mejor tip que les puedo dar para revisar de forma más efectiva es simplemente irse a las categorías. Justo cuando bajan en la sección de álbumes, ahí les aparece grabaciones de pantalla, videos y de esta forma es mucho más fácil limpiar su galería. Siguiente, borrar caché de Safari. Hacemos muchas búsquedas en nuestro día a día, es algo muy normal. Tenemos cuentas, probamos páginas de inteligencia artificial, yo qué sé. Entonces, esto lo que genera es que se acumulen muchos datos en la app de Safari que de vez en cuando está bien borrarlos. Yo, por ejemplo, en determinados momentos de mi vida, algo que he hecho es simplemente utilizar el modo de navegación privada que no guarda datos constantemente en mi día a día. Y de esta forma, pues, simplemente no guardas nada, pero sí que es cierto que a veces es incómodo, porque, por ejemplo, si usas Google, a veces tus preferencias no van a estar porque las cuentas no se guardan si no está el caché. Entonces, yo lo que recomiendo para que no afecte tanto la usabilidad de tu iPhone es que simplemente borres este caché y todos estos datos almacenados por Safari de vez en cuando, no sé, ponle una vez al mes o algo así. Y de esta forma puedes seguir usándolo con normalidad sin que se acumule todo esto. Pero el caché va más allá. Y vamos con el tercer tip, porque también las apps tienen su propio caché, por supuesto. Y si bien es cierto que algunas no dejan borrar ese caché, algo que les recomiendo es revisar si algunas aplicaciones de las que más usan sí permiten esto. Por ejemplo, en TikTok sí se puede limpiar la caché, en Twitter también. Pero, por ejemplo, algo que me pasa a mí es que de repente apps muy tontas, como Instagram, por ejemplo, me empiezan a ocupar muchas higas y es porque también tienen mucho caché. Si quieren hacerlo lo más sencillo posible, revisen el almacenamiento y si bien que alguna aplicación tonta, insisto, como una red social, un juego que no debería pesar tanto, a lo mejor acumulado durante muchos meses caché, no sé, ponle YouTube o algo así, entonces lo que les recomiendo es borrar la aplicación por completo y volverla a instalar. En la mayoría de casos, simplemente será volver a meter su cuenta y ya, pero se habrán quitado de encima una, dos, hasta más gigas de caché que tenía esa aplicación por su uso constante durante varios meses. Algo más extremista, si de verdad están desesperados con todo el caos que hay en su iPhone, porque conozco a más de uno que anda en ese momento de caos, es simplemente resetear su iPhone. Y, a ver, esto lo dejo muy claro, por supuesto hay datos importantes que no queremos perder, entonces lo que yo recomiendo es que tengan un backup hecho en iCloud y de esta forma simplemente resetean y no van a estar preocupados de que, ah, se me perdió esta foto, se me perdió este video de mi matrimonio, yo qué sé, entonces esas cosas las van a tener en iCloud, pero su iPhone, a pesar de tener un backup, va a estar mucho más fresco por no tener caché de mil apps, porque si bien es cierto que puedes revisarte algunas, hay otras muchas de las cuales se acumula y se acumula y no vas a revisar porque a lo mejor no es tanto, pero está ahí. Algo muy sencillo que también te recomiendo que hagas es que mantengas actualizado tu iPhone. Esto hay que cogerlo con pinzas, porque hay actualizaciones que, por ejemplo, cuando son una grande, no es muy recomendable actualizar de una vez, por ejemplo, ahorita en septiembre, seguramente ya se lance junto con los nuevos iPhone, la versión final de iOS 17. ¿Te recomiendo actualizar? ¿De una vez? No, porque usualmente la primera versión, a pesar de que sea la primera oficial, no beta, suele tener muchos fallos, suele gastar mucha batería, así que, en ese caso de las actualizaciones grandes, te recomiendo que primero verifiques si vale la pena o te esperas a que salga la .1, por ejemplo. Ahora, lo que sí recomiendo siempre es que, por ejemplo, ahorita estamos en 16.4.1, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esas son actualizaciones muy chiquitas, pero que corrigen errores, faros de seguridad, y muchas veces también pasa que cambian la gestión del almacenamiento, o sea, como lo que lee, qué espacio tienes ocupado, y al ser, de todas formas, una nueva versión, puede ocupar más o menos en tu iPhone, y, la verdad, recomiendo siempre mantenerlo actualizado. Siguiente, este es algo súper tonto, pero que, de verdad, me vas a agradecer si es tu caso, y es que, en apps, tanto de música, como podcast, YouTube, porque en YouTube también hay descargas de videos, algunas automáticas incluso, HBO Max, Netflix, en todas se puede descargar contenido dentro de la aplicación, esto es lo que hace que apps como Netflix, de repente, ocupen varias gigas, porque descargas películas, series, para un viaje, lo que sea, pero se quedan ahí, porque a lo mejor, digamos, en el caso de YouTube, a veces tenemos descargas automáticas, lo cual no recomiendo en lo absoluto, porque, en la mayoría de casos, no lo necesitas, y están ahí gastando espacio, entonces, lo que te recomiendo es limpiar contenido multimedia, esto pasa especialmente con, por ejemplo, la aplicación de podcast, si escuchas podcast, y se descargan automáticamente, estamos hablando de archivos de audio, de fácil dos horas, que se guardan en tu iPhone, ¿sí? Entonces, esto, tenlo muy medido, en todas las aplicaciones de contenido multimedia, que consumas en tu iPhone, que bien pueden ser de películas, música, o podcast, entonces, todo verifica muy bien, porque, este tipo de contenido, usualmente consume muchísimo espacio, así que, ten eso en cuenta, y para finalizar, mira, a veces tampoco es que haya mucha solución, a veces simplemente somos chupones de almacenamiento, y, lo que te recomiendo que mires, o vayas mirando, es, plantearte pagar una suscripción de la nube, no necesariamente iCloud, si a pesar de tener iPhone, eres súper anti Apple, porque, conozco gente que tiene iPhone, y aún así son haters, entonces, si es tu caso, también puedes plantearte, no sé, pagar Google Drive, con el fin de, tener un backup, de tus fotos, y tus videos, que al fin y al cabo, es como les dije, lo que más, 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 espacio consume en tu iPhone, la galería, es lo que más, consume espacio, y pues bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, y TikTok, en Instagram, todos estos meses que estuve perdido, estuve súper activo, contándoles cosas sobre mi vida, mi rutina, mi cotidianidad, básicamente, y nos vemos en el próximo video, adiós, y nos vemos en el próximo video,